Hola amigos, hoy vamos a hacer las manos de PubiPlay Time con materiales reciclados. Para eso voy a buscar tubos de cartón, una caja o cartón, cartón paja, este cartón es muy chévere, si quieres puedes dibujar unas manos o las puedes imprimir, un palito de escoba, una garrafa plástica, lo importante es que sea planita, no redonda, silicona y su respectiva pistola, una riata, esto es tubo de lavadora, lo van a tener en ferreterías, y luego vamos a comenzar a proceder con el video. Lo primero que vas a hacer es cortar los extremos más planos de la garrafa plástica, porque aquí vamos a pegar las manos, como te estaba diciendo, las puedes dibujar o simplemente imprímelas. Si ves, la idea es que queda, o sea, que el cuadro quepa en la manita. Cuando la cortes te debería quedar de esa forma, te queda un poquito más resistente. Este paso te recomiendo mucho que le pidas el favor a un adulto responsable, porque es muy complicado y te puedes cortar, te puedes lastimar horrible. Luego los tubos de cartón vas a cortar tres pedacitos, dos pedacitos de 50 centímetros, y uno de 30 centímetros. En los extremos de la de 50 centímetros le vas a hacer pequeños cortes, buscando que el tubo más pequeñito embone mejor o casi mejor. Con eso cuando tú le apliques la círcola caliente va a quedar mucho más firme. Yo lo que hice fue con la cegueta, con mucho cuidado, esto es una cegueta, le hice unos pequeños cortes y listo. Me quedó de esta forma, me quedó como redondito. A los tubitos de 50 centímetros les hice dos ranuras, ¿sí ven? Mira, de 15 centímetros, y el ancho tiene que ser lo suficientemente amplio para que entre el palito de escoba, ¿no? Porque aquí va a ir. El palito de escoba lo tienes que cortar lo suficientemente largo para que salgan las manitas, pero pues que no se vaya a salir por el huequito que acabaste de hacer en el tubo de cartón, ¿no? Luego vas a cortar un pedacito de 10 centímetros del palito de madera, y la idea es que te quede de esta forma, ¿sí ves? Hice como una especie de gatillo, mira, aquí esto va a ayudar a que entre y salga el palo de escoba. Mira, ¿sí ves? Eso nos va a servir como topo y va a quedar muy fuerte. Yo lo agarré con un tornillo. En esta parte va a ir la manita. ¿sí ves? Mira, a la manita lo que hice fue hacerle un huequito y lo mismo hice aquí con el palo de escoba y así es muchísimo más fácil colocarle el tornillo. Utiliza tornillos golosos, son mucho más fáciles. Los tornillos golosos son los que se usan en carpintería. ¿sí ves? Mira. Antes de pegar el tubo, como te estoy mostrando en la parte de atrás, lo que tenemos que hacer es, en cartón, vas a trazar cuatro circunferencias. Yo lo que hice fue utilizar un plato pequeño. La idea es que vamos a anchar este tubo. No nos puede quedar así de angosto. Cuando lo cortes, la idea es que te quede más o menos como, te estoy mostrando, como una donita. El hueco de la mitad tiene que ser lo suficientemente ancho para que entre el tubo. Luego esto lo vas a fijar con silicona caliente, ¿no? Pues para que no se te vaya a mover. Y el cartón paja, lo que te estaba diciendo es un cartón que es, aparte de resistente, es muy flexible. Entonces lo que vas a hacer es forrarlo. Bien, la idea es que te quede de esta forma. Todo esto lo estoy pegando con silicona caliente. Este paso también es muy importante que lo hagas acompañado porque te puedes lastimar con la silicona caliente o con la misma pistola de esa caliente te lastimas. Lo importante es que te quede de esta forma. Si ves que en la parte de la mitad no tapé el orificio, porque en este huequito va a ir el tubo. Ese tubo son los tubos de lavadora. Como te estaba diciendo, lo puedes conseguir en una ferretería o donde vendan materiales de construcción. Realmente es muy económico. Yo compré un metro y me costó $1,500 pesos, alrededor de $0.30 de dólar. Listo. Lo que vamos a hacer ahora es hacer unos orificios en los costados para que entren los tubos que acabaste de hacer con los gatillos. Si ves, mira, la idea es que te quede de esta forma. Además le coloqué como un tornillo para que le diera resistencia porque como la idea es que esto entre y salga, pues de pronto se nos puede zafar. Entonces con el tornillo me va a hacer un poquito más de presión y le hice unos orificios para meter este tubo y me quede un poquito más firme. Posteriormente a esto lo que vamos a hacer es pintarlo. Como tú viste, las manitas de Puppet Play, pues no las manitas, el cuerpo de Puppet Play es amarillo, entonces lo va a pintar de amarillo y el gatillo lo pinté de negro. Las manitas como eran en plástico son más complicadas de pintarlas con vinilo o con témpera, entonces lo que hice fue con foamy de colores, lo que hice fue pegarlo y ya, fue muchísimo más fácil. Mira que la pintura no va a hacer que se pegue las manitas y listo. Ahora lo que hice fue colocar simplemente unas tirantas que esto van a ir a los hombros del niño porque de todas formas esto no es pesado pero tampoco es liviano y siempre si él va a colocar las manos en esta parte pues se va a cansar. Entonces lo que hacen las tirantas es ayudar a sostener el armatoste este y listo amigos. Este es el final del proyecto, espero que les sirva, es un proyecto muy divertido. Ya lo probé, este chico se divirtió mucho mucho, este chico era el que me estaba pidiendo esas manitas porque realmente el juego ni lo conocía, ni lo llegué a conocer y me pareció muy chévere. Espero el video les haya gustado, si les gustó no olviden suscribirse, déjenme en su like y en los comentarios pueden dejarme cualquier idea y aquí la estaremos haciendo. Así que nos vemos pronto, chao amigos.